Música Estamos aquí de regreso a Café Democrático, el café que nos tomamos en las tardes y lo repetimos en las noches y al día siguiente también a 8 de la mañana están viendo este mismo programa por la red de canales independientes, red de canales comunales y en Soacha, ya saben ahí nos ven en HB en el canal 6, conversando con el alcalde electo de Soacha, Juan Carlos Nemoconi, precisamente sobre qué temas, sobre qué líneas temáticas, sobre qué programas, esperando pues que el año entrante se desarrolle todo lo que es el plan de desarrollo, pero sobre qué líneas, se va a comenzar a trabajar el empalme y cuál es la metodología o cómo se va a hacer ese trabajo. Vamos a empalmar, vamos a nombrar una comisión de empalme mañana mismo, el día jueves tengo cita con las diferentes secretarías del despacho, el jueves a las 9 de la mañana, vamos a empezar a recibir informes secretaría por secretaría, concentrarnos sobre todo en la parte de Hacienda, de los recursos, de los compromisos contractuales y tenemos que pedir a este gobierno nos dé la posibilidad de incidir en el presupuesto para el año entrante, para que desde ya se articule algunas primeras necesidades que queremos abordar en enero, de manera que si la generosidad del alcalde no lo permite, podamos empezar a mostrar resultados inmediatos. Bueno, ¿con cuál alcalde? Con el alcalde actual, José Ernesto Martínez, con el doctor José Ernesto Martínez. Con él se va a hacer el empalme. Claro, él es el alcalde. Bueno, ¿en funciones, en este momento? Sí, sí, sí. Bueno, listo. John Jairo está en la línea. John Jairo, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo escucha el alcalde electo de Soacha. Primero que todo, felicitar a nuestro nuevo alcalde por ese triunfo, octubre, domingo. Y segundo, pedirle que nos haga un poquito qué va a pasar el transporte de Soacha a Bogotá. Si usted alguna vez fue usuario, el transporte, en donde si usted sale a las 5 de la mañana y sabe cómo es, y se llegó a montar en un transporte público, sabe muy bien que la ida es un problema y la venida es otro problema, porque los conductores realmente maltratan al cliente, maltratan a los usuarios de Soacha. Los dejan tirados donde quieren, los recogen donde quieren, no van a la ruta que quieren, hacen la mitad de las rutas tanto de Bogotá hacia Soacha como de Soacha hacia Bogotá. Entonces, ¿qué política tiene usted para eso? Para mejorarnos esa calidad de vida que realmente nos estresa. John Jairo, vamos a hacer cumplir los planes de rodamiento de cada empresa. Las rutas, las frecuencias, los carros. Nosotros pondremos en esa cartera, en esa dirección de tránsito, que la vamos a convertir en secretaría después en el plan de gobierno, vamos a poner una persona idónea, profesional, capaz que pueda ejecutar eficientemente su trabajo. Vamos a generarle confianza a los transportadores, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a poner tiempos para empezar a mostrar resultados. O si no, no tengo otra manera que sancionar a las empresas, que meterlas en cintura. A eso le apuesto, vamos a trabajar o si no vamos a sancionar. Y si me toca crear nuevas empresas, abrir el espectro del transporte local, lo hago, lo hago. La política que sea necesaria tomar, la voy a hacer, pero que beneficiamos a la ciudadanía, la beneficiamos. Bueno, tenemos a Tobías Sánchez, de la Comuna 1 en la línea. Tobías, bienvenido y lo escucha el alcalde electo. Doctor, buenas tardes. Tobías. Aló. Tobías, se escucha. ¿Qué hubo, doctor? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Para felicitarlo, doctor. Sí, gracias. Aló. Sí, te escuchamos. Ah, doctor, buenas tardes. Para felicitarlo. Muchas gracias. Muchas saludos de Dúmar. Ah, qué bueno. Lo mismo. ¿Qué más, doctor? ¿Cómo ha estado? Muy bien, muy bien, Tobías. Bueno. Muchas gracias por el apoyo allá de Paseo Real. Gracias, gracias. Por ustedes. Por acá, pues estamos con ustedes. Toda mi comunidad afro de Soacha. Mil gracias, Tobías. Ah, sí. La Comuna 1. Sí, la Comuna 1. Sí, señor. Ah, muy contentos. Bueno, Tobías. Con ese gran triunfo. Vale, Tobías. Nos vemos en estos días. Saludos a Dúmar. Bueno, muchísimas gracias a todos los televidentes que han venido marcando el 651-4920. y vamos a hablar precisamente de la agenda que debe tener el alcalde con la Nación. Definir problemas que tiene, sobre todo, de la autopista sur, el tema de las viviendas que se van a seguir construyendo en el municipio, el tema de la salud. Muchos temas sobre cuáles temas usted haría una agenda ya mismo con el gobierno central y con el Congreso también, de qué se apalancaría, para qué proyectos específicos. Varios proyectos. Primero, tenemos que tener vías diferentes a la autopista sur para llegar a Bogotá. La avenida Ciudad de Cali tiene que ser un compromiso de la Nación acompañado de los urbanizadores, de todos estos desarrolladores de proyectos desde Ciudad Verde en adelante. Exigirle al gobierno nacional, pedirle que nos ayude a cumplir con el Plan Maestro Acueducto de Alcantarillado para completar el colector norte, que beneficia a la Comuna 4 y 3, y el colector canoas, terminarlo. Proyecto que asciende a más de 500 mil millones. Necesitamos esos recursos de la Nación. Pedirle, nos dé los recursos para completar ese gran proyecto para la Comuna 4 de Transporte, como es el Cazucable, que es la continuidad de un programa que en este Plan de Desarrollo se implementó y que nosotros vamos a dar continuidad. 135 mil millones de pesos más. Vamos a pedirle al gobierno nacional también recursos para la generación de escenarios deportivos, para la expropiación de algunas propiedades particulares y que allí podamos construir escenarios. Por ejemplo, Campo de los Locos. Ese es un gran proyecto que está en el centro de la ciudad y que hoy en día se está subutilizando este predio. Otro predio que puedo mencionar es el predio que queda entre Compartir, Villa Sofía, El Vivero, que también es una gran extensión abandonada y que lo necesita el municipio. Pedirle al gobierno nacional, a las autoridades ambientales, nos ayuden a proteger los humedales, a proteger los recursos hídricos, a que les demos, a que enmallemos y a que podamos tener otra vez vida, a que los limpiemos, los draguemos para tener la vida otra vez. El gobierno nacional también le compete, nos ayude para la creación de un centro de alto rendimiento deportivo y vamos a pedirle nos ayude mucho, mucho para la legalización de predios en la Comuna 4 y la Comuna 6. Bueno, vamos a darle paso a Eduardo, quien llama de León 3. Eduardo, bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Felicitar al alcalde por este logro y felicitarlo también por su objetivo de ser el mejor alcalde que tiene Cundinamarca en el jalar país. Gracias. A eso le apuntamos, a eso le apuntamos, es mi meta, mi meta. Por lo tanto, no tengo que hacer un buen gobierno, sino un excelente gobierno. Esa es la misión. Bueno, ¿algún proyecto en especial, algún tema que quiera ayudar a los televidentes de León 3? León 3 se va a ser muy beneficiado con nuestro gobierno. Vamos, mire, les digo una cosa. Cité a los desarrolladores de los proyectos que tanto he mencionado, puesto que ahí yo percibo encontrar las herramientas para mejorar el municipio de Soacha. Y les voy a pedir que nos ayuden y que nos construyan con sus costos la avenida, la paralela a la autopista, o sea, la séptima que llamamos que va desde la despensa hasta Mondoñedo. Ese tramo que está tan deteriorado frente a Mercurio, al centro comercial, donde se aposa el agua y que tiene tantos inconvenientes. Pero el caño que le decían antes también. El desborde del caño. Exactamente. Pero son dos problemas diferentes. Uno obedece a que los tubos son muy reducidos y el otro a que la malla vial, el estado de la carpeta asfáltica está en deterioro. Pedirle a los constructores, nos den la mano un proyecto que vale alrededor de 1.500 millones de pesos, pero ya, que nos lo construyan, dado a la confianza que se ha generado que Juan Carlos Nemocón pueda inaugurar esta obra los primeros días de enero. Que empecemos ya a hacerla y yo pueda mostrar resultados. Yo me apalanco en la relación público-privada. Yo encuentro ahí en esa relación perfecta el equilibrio entre los públicos que tienen materiales, que tienen maquinaria, que tienen disposición, que tienen recursos y nosotros que tenemos la decisión y la política. En esa buena relación, esa fluidez, vamos a empezar a avanzar. Le pido entonces que, y la construcción rápida de la avenida Terreros, que baja desde la autopista Ciudad Verde, la solución definitiva. Hay 70 mil millones de pesos que gracias al gobernador Andrés González vienen para ejecutarse en Acueducto Alcantarillado de la Comuna 3 y después de esto vamos a adquirir un crédito para mejorar toda la malla vial de la Comuna 3. Entonces va a tener un gran renacer esa comuna. León 13, ¿no? Elvia está en la línea, Elvia, bienvenida. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Para saludar al doctor Juan Carlos, nuestro nuevo alcalde que tenemos en Soacha. Yo soy de Mariscal Sucre. Para decirle al señor alcalde qué piensa hacer con lo de la tercera edad, a ver si nos colabora en cualquier ayuda. Claro, Elvia. La idea es que tengamos un plan de asistencia alimentaria muy fuerte que cobije a más adultos mayores. Más comedores comunitarios necesitamos en Soacha. Y un programa más extenso que cobije sábados y domingos. Yo no quiero que sigan almorzando hasta el sábado, sino que se incluya sábados y domingos en ese programa. Apelar al gobierno nacional, a la acción social, para que nos permita incrementar los bonos para que más abuelos, más adultos mayores sean beneficiados. Bueno, tenemos a Manuel Molina en la línea. Manuel, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Manuel, lo escucha, el alcalde electo. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Manuel. Bueno, mire, doctor, lo que pasa es lo siguiente. Yo me lancé para Isla de la Comuna 6. Manuel Molina. ¿Me queme? ¿Aló? Bueno, parece que perdimos el contacto y verdaderamente pues ha sido aplastante la victoria también aquí en llamadas. Ya tiene dos récords, entonces más alta votación en toda la historia de Soacha, más altas llamadas aquí a nuestro programa Café Democrático. Le queremos agradecer mucho, pero no podemos dejar pasar los últimos tres minutos para celebrar con usted y con su familia que está muy cerca aquí del estudio, lo acompañó hasta nuestro estudio. Y usted quería escuchar esta canción, ¿Te voy a hacer feliz? ¿Es? Sí, Mariano Cívico. De Mariano Cívico. Está su esposa, está su padre. Quiero que comparta con ellos, que los salude, que lo están viendo ahí muy cerca de este estudio, porque de ellos también es la felicidad del programa. Así es, sí, mi padre y mi esposa fueron el bastión perfecto para que esta campaña se hiciera sobre todo basado en la unidad familiar. Uno no puede descuidar eso, que es el legado más hermoso que un hombre pueda tener. A mi esposa le pedí asumir en campaña un rol protagonista, porque es que esto es entre familia, esto es entre gobierno, el gobierno se hace con la familia. En el sentido no de la toma de decisiones, porque será el alcalde, pero sí de la compañía. Es importante tener entonces a mi familia aquí. Y esa canción se la dediqué a mi esposa hace muchos años y hoy más que nunca la refuerzo. Te voy a hacer feliz, mi amor. Bueno, después de una campaña, digamos, que tuvo muchos insabores, ¿le queda algún tipo de resquemo? ¿O ya borró el cassette, borró el disco duro y está totalmente enfocado en los retos? Mauricio, no me causó resquemora en campaña, mucho menos ahorita con el triunfo. No, yo siempre sentí que se estaban equivocando mis contradictores, pero gracias a esa equivocación me estaban haciendo crecer a mí todos los días. Larga vida a mis contradictores, porque por ellos fue el triunfo. Bueno, pues muchísimas gracias a Juan Carlos de Mocón, alcalde electo de Soacha, a todos los servidientes que marcaron. Los invitamos mañana para que estén con nosotros aquí después de las cinco, en esta semana, que será la semana de los ganadores. Aquí no va a haber quemados esta semana solo los ganadores de Bogotá y de Soacha. Muchas gracias. Alcalde electo, mucha suerte y suerte sobre todo a los soachunos que tengan por fin el alcalde que se merecen. Nos vemos mañana después de las cinco con otro invitado, con otro ganador aquí de elecciones en Café Democrático por TVR.